Son las 8 y 29 minutos, continuamos de nuevo la mañana por la mega, bueno ya se encuentra en cabina nuestro invitado de hoy, recién nos vimos hace pocas horas, pocas horas y sostuvimos una conversación tremendamente profunda e interesante, de un nivel de los que muchos quisieran alcanzar. Y con esto me estoy refiriendo a César Miguel Rondón, ya quisiera César lograr entablar una conversación del nivel, del contenido, del rango que sostuvimos anoche. ¿Tú estás trabajando preaviso? Ah, ya le vendieron la emisora a César. Bienvenido, Ilan Chester. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Ilan? Buenos días. ¿Cómo está todo? Ah, bien, empecé una noche un poco difícil, problemas digestivos, pero no importa, estoy frente al triundirato de la radio de la mañana. Permíteme hacer un trabajo de equipo, muchachos, ¿le preguntamos qué fue lo que comió o no? Sí, sí. ¿Qué dicen? ¿Le preguntamos? Yo tengo experiencia, Ilan es una persona muy selectiva a la hora de comer. ¿Ilan qué comiste? Fue un risotto, pero tenía demasiada crema y no pude digerirlo. Ah, el risotto no puede ser hecho con tanta crema. Sí. No, ni que fuera un asopado. ¿No sigues siendo vegetariano? Siempre. Exactamente, pero ni siquiera huevos ni nada de eso. Yo me acuerdo que en una oportunidad en Mérida, en una gira tuya, aquí no, aquí no, porque está con tanta tronca. Sí, se vuelve un poco fastidioso, pero vale la pena. Pero vale la pena, porque eso se reporta en salud. Pero eres lacto-vegetariano. Lacto-vegetariano, exacto. Si no es la crema, no. O sea, el vegetariano hace lacto. Ah, hace mucho, pero todavía no hay Ilan. Anótame, uno chatén y Lan cero. Ah, sí, es la cosa. Si te va a reír, ¿qué suene, por favor? Porque estamos en radio. La risa mía es muy... Sí, consordina. Oye, yo estoy súper entusiasmado por ver el espectáculo que va a ser el 5 mañana y pasado. Exacto. Sí, bueno, yo estoy así de... así como tú estás entusiasmado, yo estoy asustado. Sin embargo, hemos estado hoy, estos días, trabajando seriamente, pasando el proyecto y suena sabroso, de verdad que nos da risa. Yo creo que tú le estás echando la culpa al risoto y ese problema estomacal, la obedece a otra cosa. Se da nervio. Claro, bueno, a Héctor Marrique le pasa eso con frecuencia. Por otro lado, dicen que mientras uno se mantenga nervioso y esté nervioso antes de un evento, es síntoma de que te va a ir bien y de que la cosa está bien. Cuando no te preocupes... Pana, eso es lo que llaman el arte del pensamiento positivo. Mil gracias. No vale, faltaría más, hermano. Sí. Sí, voten por mí. Mira, Aidan, además supongo que estás haciendo mucha visita, mucha promoción al evento. Creo que es que me pasé. Sí, estás en casa por casa. Estoy muy... ¿Estás haciendo casa por casa? No, lo que estoy es cansado ya. Pero valió la pena. A mí me encanta encontrarme con los panas de siempre, los de la radio, la televisión. Aunque he tenido en la televisión, especialmente en el Canal 10, tuve unos incidentes extraordinarios. Hay una persona que habla así, hola, ¿qué tal? Salmer, jovencito. Guillermito González. Claro, claro. No, dijo jovencito. Tiene fantástico, el show de fantástico. Si dijo jovencito, Bustamante tampoco es jovencito. Dios mío. Mira, vas a cantar y le digo, no, perdón, yo canto en el escenario. Pero esto es un escenario. Y le digo, sí, pero no... ¿Saben qué? Yo no voy a entrevistar a este señor. Y entonces pusieron otra persona. Yo me acuerdo cuando a Ilan le ponía, de verdad, o sea, le echaba pichón en serio y llevaba su piano, llevaba todo. Ahí él me mató llevando un iPad. Me dice, no, mira, yo voy a tocar en el iPad. Mira. Hubo una época en la cual él llegaba con el instrumento y aquella cosa. Oye, ¿qué pasó contigo, Ilan? Tú sabes que me hubiera gustado traerlo, porque yo sé que el hombre de Sin Banderas vino con una guitarra, hizo una cosa muy bonita. Preciosa. Tengo entendido que también esta muchacha de Perú, que cantó precioso. Pamela. Así es. Pamela Anderson. Me hubiera gustado. No, a mí no me dijeron traete el piano. Ah, claro. Entonces no lo traje. Sin embargo, resultó inclusive más original. Eso es cierto. Con lo del iPad. Bueno, la gente lo celebró mucho en el Twitter. Un iPad de cola. Un iPad de cola. Sí, el único iPad de 64 pulgadas que hay lo tiene Ilan. Sí. Mira, Ilan, a ver, ¿cuánto dura la presentación? Que ayer me quedó claro que es como en dos tiempos. Sí, así es. La primera parte dura como una hora, diez, quince minutos. Hay un intermedio de quince minutos y después hago que seas una hora más. Y mira, y durante la segunda parte, ¿cambias de cancha? Es que tú sabes, yo te he metido en el fútbol. Yo que si cambia, le trae. Es buena la pregunta. Respecto al final de la presentación, así intercambió Franela. Exactamente. Con el público. Sí, señor. Y vamos a hablar un sobretiempo. Vamos a ver, tú dices, no, quince minuticos más. ¿Cuál es la cosa más extravagante que tú recuerdas que hayas hecho en una presentación, Ilan? Una cosa que hayas hecho extravagante. Pero una, sí, esa cosa que tú dices, mira, en tal show. Bueno, una vez me paré a entusiasmado encima del piano de cola que había en el Teresa Carreño. Y entonces los puristas me dijeron, ¿cómo es posible que se haya parado? Y se había en prensa y todo, fue ofendido. Pero yo no creo que... Una vez estaba yo en Bachaquero, Bachaquero, Estado Zulia. No había nada de aire y había una tonelada de mosquitos. Y tuve que parar en ese momento del show a los quince minutos. Perdónenme, señor, pero no puedo seguir. Y me tuve que ir. Ese es uno de los momentos más difíciles en mi carrera. Man, tú tienes una piel muy delicada. La picada de mosquitos te va a afectar horrendamente. Y es que además, el mosquito, además, cuando estás trabajando en eso, se agarra, se pone el babero, se sienta con calma y te saca. Ay, pero me falta una. Sí. Cuando yo era parte del grupo Melado, yo estaba... Nosotros abríamos el grupo Queen, cuando Queen vino para Venezuela. Y nosotros empezamos con un ritmo... Y la gente empezó a decir... Además, tenía a Freddy Mercury tirándome liguitas detrás del amplificador. ¡Qué picarón que era Freddy! Oye, no, pero en... Una liguita de cosas. Ay, y yo que... Llegaste a mi corazón. Y yo dice, ¿qué será que está pasando? Era Freddy Mercury detrás del amplificador tirándome liguitas. ¿Qué tal? Qué extraño eso. ¿Y ya se habían conocido ustedes antes? No, bueno, nos conocimos en el... En el cóctel Queen Melado. Oye, hay un incidente, creo que fue... No sé si fue con el manager o con quien, que estaban tratando de hablar con ellos. Y dijeron, mira, ustedes paguen su peaje. ¿Cómo fue eso? No, bueno, sí, eso fue con... Oye, qué bien que te recuerda. Sí, claro. Eso fue precisamente en el... Y el corto pelo muchos años. Sí, como no, yo soy un gran peluquero. Y a Freddy Mercury le hice la ceja. Estábamos en el cóctel y entonces aparece Brian May con un compañero al lado. Y yo me presentan y entonces, bueno, mucho gusto, Brian May y Lanchester. Y le digo, Brian, nos dijeron que podíamos utilizar tu equipo. ¡Sí! Ya tú te imaginas, el tipo me vio así con compasión. Me dijo, pobrecito. Y no contestaba él, sino que contestaba el amigo. Bueno, tú sabes que lo del equipo es muy delicado porque nosotros... Le digo, sí, pero fue una promesa que nosotros nos dijeron. Es decir, lo que nosotros... Y el tipo me interrumpió. No, no, pero en realidad es que el grupo tiene que ensayar. Dije, Queen, tiene que ensayar. A la tercera le pregunté directamente a Brian May. Brian, ¿tú no hablas por ti mismo? Y él se me quedó mirando y me dijo, nosotros pasamos por ahí. Ahora te toca a ti. ¿Qué tal? Esa sí fue que me echaron al cuento. Yo dije... ¿Y llegaste a ese punto alguna vez en tu carrera, Aila? ¿A qué? ¿A no prestar los equipos? ¿A que alguien contestara por ti? No. No, bueno, no, bueno. No sé, la pregunta es, ¿te casaste? Ahora que estaban preguntando por las extravagancias, te quería decir, ¿dónde fue a parar el traje que utilizaste en el video del Cerro Ávila? Ay, qué buena pregunta. Aquí que saltaba mucho. Sí, 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 que parecía como Peter Pan. Esa es una amiga muy querida en Inglaterra que diseñó esto. Y yo me recuerdo que se la doné, era una donación a la UNICEF. A UNICEF. ¿El traje? A una subasta. Oh, qué bien. ¿Y dónde fue a parar el traje? Sí, que tenía unas hombreras que parecían de... Ah, yo se lo vi a Divine. Pero, ¿qué hicieron con el traje al final? ¿Lo subastaron? Lo subastaron, sí. Ah, mira. Fue donado para caridad. Qué bueno. Me parece bueno. Qué bueno. Oye, vamos a hablar entonces de la presentación, del tema del... ¿Es tu primer monólogo? Es el primer monólogo. De verdad que es una oportunidad extraordinaria. Estoy adentrándome en el campo donde ustedes son maestros. Y yo me siento de verdad un hermano menor en ese sentido. Sin embargo, ustedes... Debe ser que no saben, pero nosotros, cuando teníamos 18, 19, 20 años, nosotros nos reuníamos en una pizzería en el bosque. Allí estaba Enrique Lanzo, estaba el Gordo Iván, estaba Manolo Álvarez, está el Pajarito, estaba Augusto de Lima, que era el guitarrista de los Darts. Por aquí estuvo el Gordo Iván, que ya no es gordo. Ya no es gordo, se acabó. Bueno, en cualquiera de los casos, mira, ahí se generaba una cantidad de humor extraordinaria y yo, inevitablemente, también, que se me pegó muchísimo. También mi familia tenía muy buen humor. Y entonces, en el colegio yo siempre fui tremendo. Me votaron de todos los colegios, precisamente, por exceso de humor. Y entonces, bueno, hay tantos cuentos relacionados con mi familia, con mi carrera, con los lugares donde yo he estado, desde México hasta la Patagonia. Pero el formato a ti siempre te ha llamado la atención. Yo recuerdo que una vez me obsequiaste un DVD, era de... Bill Cosby. Bill Cosby, exactamente. Bueno, ese es el gran gurú. Ese es el verdaderamente... A mí siempre me ha impresionado él. Y nosotros, a ver si yo fuimos a Nueva York a ver a... ¿Cómo se llama? Billy Crystal. Quedamos gratamente impresionados. Y siempre él ha sido una referencia. Un espectáculo donde él se pasea por su vida. Correcto, exacto. Allá hay una cosa muy interesante y es que no hay necesidad de grandes carcajadas, sino que es un humor lento, pero seguro. Sí, sí, pero es un humor muy sabroso. ¡Qué goza sonrisas! Oye, ¿las entradas están a la venta? Sí, están a la venta en ticketmundo.com y están en las taquillas del teatro. El lugar es, para mí es un descubrimiento. 520, 530 butacas, muy cómodo, el aire funciona bien, hay donde estacionarse. Estamos hablando del teatro de... El teatro Chacao. De Alejandro Blancuridio. ¿Qué caracas? Te reencontraste con Alejandro Blancuridio. Así es, bueno, Alejandro, imagínate tú que en el año 70 y... Bueno, nosotros nos conocemos desde el comienzo de los 70, pero él vivía en India, perdón, él vivía en Londres y yo vine de India en el año 79. Y yo no tenía dónde quedarme y él me dio refugio en su casa en Londres y ahora me vuelve a dar refugio, después de haberme dado refugio en fonotalento y en sonográfica, vuelve a darme refugio en el teatro. Así que, ¿qué puedo decir? Hay un segmento dedicado a él en el monólogo. Y Lanchester, el museo. Ya nosotros estamos de vuelta con más de De Nuevo en la Mañana, Calamega. Escuchas Publicidad en De Nuevo.